Hola, muy buenas tardes, soy Pablo Lapacet, hoy mostrándoles un hermoso caballo oscuro en el paraje San Martín, partido de Matanón. Este caballo oscuro tiene 10, 11 años de edad, 1,53, 1,54 de alzada. Es un hermosísimo caballo, que se usa habitualmente para trabajar en la hacienda. Muy bueno en los corrales y muy pintón, un caballo especial para lucir las pilchas. Muy manso, pero no para un principiante ni para un niño. Simplemente requiere un manejo de una persona que conozca manejar el caballo, sin grandes pretensiones, sin grandes exigencias. Él es muy manso, pero no es para un principiante. Este caballo lo recomiendo para trabajo, para desfile, para paseo. Se encuentra en el partido de Magdalena, en el paraje San Martín. Soy Pablo Lapacet, para la tienda de Pablo Lapacet, en losequino.com. Los invito a recorrer la tienda, a mirar este caballo en detalle, a apreciar este video hasta el final, donde les vamos a mostrar lo lindo y manso que es este caballo. Contáctenme por este caballo o por cualquier otro caballo que según su necesidad vamos a ayudar a encontrarles. También consúltenos por fletes compartidos a cualquier punto del país. Soy Pablo Lapacet, para la tienda de Pablo Lapacet, en losequinos.com. Hoy con este hermosísimo oscuro. Miren que elegante, que manso, que lindo andar que tiene este caballo. Este caballo es la silla de una dama, la dueña es la esposa de Oscar, que se encuentra mostrándonos el caballo. Hoy lo prueba Oscar, lo muestra Oscar, pero es el caballo de la señora, es el mimado de la casa. Aquí viene como desfilando lo oscuro, un lujo. Arrolladito, prolijo, un lujo lo oscuro. Volve Oscar. Muy elegante, muy lindo, armadito el caballo, la verdad. Da gusto verlo andar y tiene unos andares suaves el caballo. Muy, muy elegante, muy suave, de fácil manejo. Aquí les vamos a demostrar la mansedumbre de abajo, de este hermoso caballo oscuro. Este es un caballo oscuro, de 1 metro 53, 54 de alzada. 11 años aproximados de edad. Muy manso, muy lindo, un caballo ancho. Bastante pesado de arriba, liviano de abajo. Posiblemente sea una cruza de pesado por puro o por mestizo. Un muy, pero muy lindo físico. Realmente manso. Es el mimoso, el mimado de la casa. Es un caballo que está en el campo, que se ha criado entre este campo y el campo original. No anduvo dando vueltas por todos lados. Acá les muestra Oscar lo manso que es de las patas. Oscar lo desbaza con la tenaza para desbazar. Este caballo nunca estuvo errado. Porque no hizo falta, nunca salió del campo, digamos. Excepto cuando se domó, que estuvo en un periodo cerca del pueblo. Muy lindo, muy linda cabeza. Muy linda... Muy lindo cuerpo, voluminoso. Realmente manso el caballo. Es el mimado acá de la casa. Cuidado. Come un poquitito de ración todos los días. Es un caballo manso para acomodar. Manso para atuzar, para desbazar. Y un muy buen caballo de trabajo en los corrales y a campo abierto. Ya aprovechamos y le mostramos los dientes. Un poquito de paciencia. Ahí estamos. Después intentaremos nuevamente mostrar un poco más los dientes. 11 años el caballo, el oscuro. Tiene un lucerito en la frente y una mancha en los ollares del lado del lazo. Lo encuentro muy sano de manos y patas. No está cargado en las manos ni en las cuerdas. No tiene vejigas. Tiene una muy vieja cicatriz. Acá en el lado interno sobre la corona. Las patas lo mismo. Una cicatriz vieja. Que no perjudica la articulación para nada. Y es realmente muy, muy, muy vieja. Y tampoco se ve. Y sanito, sanito. Voy al lomo del caballo. Un lomo bastante corto. Muy ancho. El caballo está gordo. Muy buen estado corporal. No tiene peladuras. No tiene loba anillo. No tiene ningún defecto este caballo. Y aprecien el volumen del anca. Acá se nota el cruzamiento que tiene en algún momento con pesado. Cola larga. Está pelechado de invierno. Está prolijo. En verano, en primavera-verano, pelechado, queda oscuro, bien renegrido. Especial para las pilchas. Habiendo mostrado la mansedumbre, ya se los vamos a mostrar encillando y andando. Les vamos a mostrar cómo encillamos el oscuro. Simplemente por costumbre, aquí del dueño. El, mientras la oncilla lo manea, está suelto. No está atado ni a ningún árbol, ni a ningún palenque. Pero sí está atado, está mañado de las manos con el mismo cabresto largo. Lo marco bien. Es simplemente costumbre de cada uno. Este es un caballo de 1.53-1.54 de alzada. 10-11 años de edad. En muy buen estado, muy buena gordura. Está con el pelo un poquito más quemado por el invierno. Es oscuro, tapado, con simplemente dos manchitas blancas. El lucero en la frente y una manchita justo en los soyares del lado del lazo. Muy cuidado, muy cuidado en la casa porque es el mimado de la familia. Y es un caballo de trabajo especial para los corrales y para recorrer el campo. No lo doy garantido de lazo porque no tienen la costumbre de enlazar acá. Por lo menos el trabajo en este campo no se hace a lazo. Por lo tanto, no lo doy garantido de lazo. No quiere decir que con el caballo no se pueda enlazar en algún momento. Pero sí lo doy. Muy recomendado para los corrales. Este es un lugar donde se crían toros, una cabaña. Trabajan con él con los toros en la manga. Siempre con cuidado. No haciendo fuerza bruta ni golpes innecesarios. Pero este caballo conoce todo ese tipo de trabajo en la manga. En el brete. Y a campo abierto. Realmente se quedó estaqueado al estar maniado. Y buscarlo en silla a su gusto. Ya vamos a enfrenar el oscuro. Y ya de paso les estoy mostrando el freno. Con este freno se usa habitualmente. Un freno de hierro, de fierro común. Un puente chico. Y pata mediana. Un poquito larga a lo mejor. Pero mediana. No es exagerada la pata. A ver los dientes, por favor, ya que estamos. Ahí está. Perfecto. Muy buena toma. Se vieron bien claritos los dientes. También les garantizo que la lengua está sanita. No tiene ni cortes ni machucones. Mansito fácil para enfrenarlo. Y como es nuestra costumbre. Para mostrarles la mansedumbre integral del caballo. Sin moverlo siquiera. Habiendo sido sinchado. Lo monta y lo saca despacito. Esto para mostrar la mansedumbre completa del caballo. Ni se movió al subirlo. Y lo saca despacito. Simplemente, recuerdo, esto es para mostrar la mansedumbre integral del caballo. Y no lo que se debiera hacer, ya que a veces hay que caminarlo dos o tres pasitos. Para estar tranquilos. Pero acá les mostramos la confianza que tenemos en el caballo. Y ahí lo pasea suave y despacito. Ya se los vamos a mostrar en movimiento. Ahora vamos a mostrarles a este muy lindo oscuro en movimiento. Para que tengan referencia de tamaño, el caballo tiene 1.53-54 de la alzada. Y Oscar, quien está montando y probando el caballo, es un hombre grande, alto, corpulento. Esto para que tengan una referencia de tamaño. El caballo es ancho, tiene grandes masas musculares, es profundo. Es muy manso, requiere un manejo básico. Igual no lo doy como un caballo para un principiante. Es un caballo acostumbrado a trabajar en el campo. Ha sido domado cerca del pueblo, conoce el ruido. Pero hace tiempo que está en el campo y no ha salido mucho ni casi nada del campo. Es muy manso para atusarlo, para desbazarlo, para acomodarlo. Tiene muy buena montada el caballo. Realmente es excepcional como se comporta. Ya lo ha mostrado Oscar dos o tres veces. Se queda muy quietito al montar. Es un caballo que puede realizar como un para-trabajo, como un para-defile. Como para paseo. Realmente se pone bien oscuro, renegrido, cuando pelecha. Y es especial para lucir unas pilchas de plata, ¿no? Y el estado que tiene es muy bueno. Es un caballo cruza de pesado por mestizo. Se mueve muy bien el caballo. Tiene andares muy livianos. Es un caballo también que en la boca está bien. No está exigido en trabajo diario a fondo. Es muy mimado, muy cuidado. Pero bueno, llegó el momento de venderlo. Pisa para atrás tranquilo. Manso. Muy buen estado. Muy buena sanidad. No tiene una cicatriz, no tiene una vejiga. Cicatriz tiene dos pavadas, dos cortes muy viejos. No tiene una vejiga, no está cargado. No tiene nada. Fíjense lo tranquilo del caballo. Muy suavecito lo muestra. Es el caballo de la señora de Oscar. Lo monta una dama. Una dama que sabe andar. Una señora de campo. Que ahora por cuestiones de salud no puede andar más a caballo. Y se decidió a vender el caballo. Muy lindo el oscuro. Con muy lindo físico. Un caballo, no digo entrepesado, pero sí ancho, cargado arriba y liviano abajo. Aquí lo usan poco, porque es el mimado, pero cuando se usa se exige, trabaja con vacas, trabaja con toros. En el corral es muy bueno para embretar, especialmente. Observen las tres o cuatro veces que lo contó y lo descontó. No tiene la mansedumbre ni un paso del caballo. Muy educado. Un lindo y empurro bonito. Soy Pablo Lapacet, para losequinos.com, para la tienda personalizada de Pablo. Hoy mostrándoles este oscuro en paraje San Martín, partido de Magdalena.